como están amigos el día de hoy quiero mostrarles una forma de cómo abrir cualquier auto lo único que vamos a necesitar son estos pedacitos de madera un desarmador y un gancho de ropa es lo que vamos a necesitar para poder abrir cualquier auto les voy a estar mostrando miren este tipo de seguro no es fácil de abrirlo así que con este método podemos abrir cualquier auto ya sea que los seguros sean así o parados como sea con este método se puede abrir fácilmente entonces aquí ya quedó con llave miren no se abre entonces qué es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar estos pedacitos de madera y este desarmado y el gancho de ropa vamos a introducir el desarmador así esto solo nos va a ayudar para poder meter la maderita si pueden notar aquí está abierto para poder introducir lo que es el gancho si necesitamos ya tenemos más espacio para poder meter el gancho de ropa entonces voy a proceder a hacer el gancho que necesito para abrir la puerta algo que ayudaría bastante es hacerle la puntita fina porque eso ayuda que se la puntita se agarre al seguro pero si no lo pueden hacer entonces sólo lo hacen así como si pueden notar la puntita que le hice entonces ahora lo único que voy a hacer es doblarle así más o menos calculando como me puede agarrar el seguro y sería así más o menos la función de esto es que se va a quedar pegado en el seguro y no se va a zafar entonces es mucho más fácil abrirla así miren aquí donde metemos nuestro gancho miren todo el espacio que tenemos para poder meter el alambre pero tenemos que buscar el ganchito donde se agarre y parece porque hay el gancho voy a jalar se dieron cuenta y no lastimamos nada aquí ahí está la función de esto es que se queda agarrando es mucho más fácil con la puntita miren porque cuando lo agarra miren la puntita ayuda mucho para que se pueda abrir con mayor facilidad miren entonces ahí ustedes pueden ver que el gancho funciona muy bien así que esta es una manera fácil de abrir un carro si las llaves las dejamos adentro podemos utilizar este método que prácticamente abre cualquier carro ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan el vídeo a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima no 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 no